Un estudio de la Universidad de California indica que hasta el 75% de las personas les da temor a la hora de hablar en público. Hoy hemos invitado a una especialista en PNL y coach internacional, Diana Villa, justamente para que busquemos bajar esa cibera, esa estadística, y cada vez seamos más los que nos enfrentamos de manera exitosa a hablar en un público. Diana, bienvenida. Gracias Juan, pues siempre un placer estar aquí y sí para impartir algunos tips que serían necesarios porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hablar en público. Vamos a empezar entonces punto por punto para que quede muy desglosado y muy claro para nuestros televidentes que nos ven en diferentes países del mundo. Y es, lo primero es, ¿qué es lo que voy a decir? Y ahí es fundamental estar bien preparado y saber el mensaje. Claro Juan, es que hay tres cosas fundamentales, el qué, el cómo y qué te inspira, o sea los por qué. El qué es fundamental, cuando vamos a hablar en público tenemos que tener claro qué voy a hablar. Me he encontrado con personas que empiezan a hablar de un tema y terminan hablando de otro. Segundo es el cómo, el cómo es el lenguaje verbal y no verbal. Y la parte inspiracional, ¿qué te inspira para hablar en público? ¿Por qué hablar en público? Bueno, hablemos en el tema del cómo, inclusive el vestuario. ¿Cuál sería el vestuario más adecuado, acorde con lo que voy a presentar? Inclusive, hemos visto personas que parte del tema se lo ponen dentro de la presentación. Muy importante Juan, eso que tú me dices, porque lo que es el vestir, cómo vamos, va muy acorde al contexto de la conferencia o lo que estamos hablando en público. Si es formal, si es informal, ¿cierto? Entonces, yo me he encontrado con muchos coaches a nivel internacional o conferencistas que según su imagen proyectan su vestimenta, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, gente que utiliza todo de negro, etc. En el tema del cómo, Diana, también es muy importante el cómo empiezo, porque muchas veces puedo enganchar o con una pregunta o con una historia o algo que definitivamente le dé un muy buen comienzo a esa actividad en público. Totalmente. Y mira que desde el PNL es importante esa vinculación con el público. La vinculación la podemos hacer con una pregunta motivadora o inspiradora, con una historia, una metáfora o también sensibilizando con algún ejercicio. Entonces, eso vincula al público, hace que haya esa conexión y comience un proceso de empatía. Las ayudas visuales son fundamentales, Juan, pero aquí sí quiero reiterar en algo. Me he encontrado con personas cuando estoy acompañando empresas para todo lo que es expresión oral y acompañar exposiciones, es que todo el poder se lo dan a un PowerPoint o una presentación. Entonces, la persona se voltea y el protagonista es el PowerPoint. No, ojo con eso. Es una ayuda, pero el protagonista eres tú cuando estás ante el público. En cuanto a la ubicación, porque uno ve a veces expositores que se quedan estáticos frente a un atrello y cubiertos, pero hay otros que tienen un mejor manejo del público, inclusive bajan e interactúan muy de cerca. Claro, claro. Es que es muy rico, Juan, cuando como capacitador o como conferencista, tú puedes interactuar. Lógicamente depende de cómo sea el escenario, porque si es plataforma se hace un poquito engorroso, pero si tú puedes tener algún contacto y moverte es mucho mejor, porque eso también le da dinamismo. ¡Gracias!